Sí, yo sonrío porque después dicen que me odio, que no me amo, que estoy aburrido. En las últimas horas son fuertes las especulaciones que hablan sobre una posible ruptura en la relación de Rodrigo Cuba y el Leventuro. La empresaria ha borrado las fotos que compartía junto al padre de su menor hija, mientras el futbolista ha editado su post por el Día de la Madre, donde le dedicaba unas líneas, señalando lo mucho que la amaba. Si bien aún se siguen en redes sociales, Ale compartió un video en inglés que encendió las alarmas. Cuando no era amada adecuadamente no podía pensar bien, no podía enfocarme en mi trabajo, ni siquiera podía soñar en lo que iba a convertirme, porque estaba en un espacio desastroso, en mi cabeza, en mi corazón, en mi espíritu. Según medios de espectáculos, Rodrigo Cuba habría abandonado la casa que comparte con la joven. Aquí estamos en el baño escondidos, y como ya le dio la pregunta, se pone a cargar.